Hay una familia que anduvo por Garbarino y ahora está disfrutando de toda la tecnología. Sony Playstation 3, más Sony Hitmove, DualShock 3, más control de movimiento PSMove, más Playstation 9, más juegos por Champions, solo 3.499 pesos. Adquirieron cuotas fijas en pesos con crédito Garbarino. Garbarino, tecnología para tu vida. Fecha 3, el torneo de clausura y Boca visita el estadio Diego Armando Maradona para enfrentar a Argentinos Juniors. Los dirigidos por Faccioni van en busca de un triunfo para poder volver a sumar a tres. Martín Palermo deberá tener cuidado ya que una amarilla más lo deja fuera del Superclásico. Y como siempre, vas a oír los mejores momentos por el sitio oficial. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!